Hola, te habla Tina Peña del programa Temas. Bienvenido a este segmento patrocinado por el Centro de Creatividad de Thomas K. McKeon. En este segmento les traigo a un gran invitado, líder comunitario, organizador comunitario de Stand for Children, Omar Cisneros. Muchas gracias por tenerme aquí Tina, como siempre. Me encanta hacer este programa y me encanta poder platicar con usted y hablar algo que para mí es muy, mucho, muy importante. El gusto es nuestro. Aquí Temas en Tulsa está aquí para hablar contigo y todo lo que haces en la comunidad en este segmento nos vas a educar sobre Stand for Children. Hemos escogido simplemente Stand for Children porque tú tienes mucho que conversar, sino que esto ahora es algo que tú estás haciendo, es algo nuevo en la comunidad y me encanta lo que están haciendo. Muchas gracias. Para empezar, Stand for Children es una organización que lleva aproximadamente 20 años en la comunidad a nivel nacional. Aquí en Oklahoma llevamos aproximadamente dos años organizándose y llevamos aproximadamente tres meses. Sí, y en tres meses ya se escucha por todo lado Stand for Children porque Omar Cisneros está allí llevando la batuta como organizador comunitario. Sí, muchas gracias y también mucho tiene que ver los padres porque los padres son los que le dejan saber a la comunidad de qué se trata. Entonces, mucho se les debe a los padres que son líderes de muchas maneras de su propio movimiento. Yo simplemente les doy esos recursos. Mira, qué bueno. Pues hablemos de la organización. La organización está incorporada como 501-C3, que es una organización sin fines de lucro. En inglés es 501-C3. Y también tiene una parte del 501-C4, que significa otra cosa. El C4 simplemente que es una organización también a la misma vez política. Entonces, en efecto, trabajo por una organización sin fines de lucros y una organización con afiliaciones políticas en el sentido que apoyamos a políticas educativas, no a ningún partido. No tenemos partido en nuestros objetivos. El único partido es ser partidario de la educación de nuestra gente, de nuestros niños, ¿verdad? De la educación de nuestros niños y de nuestras comunidades, diría yo. Mira, hablemos de comunidades, hablemos cómo tú das esa información para que los padres se involucren, porque ya veo que tantos padres se están involucrando. Me estaban hablando que esta persona está haciendo esto y lo otro, que ya se graduó. Entonces, háblanos de cuándo los padres se gradúan. Entonces, nosotros, primero, antes que nada, buscamos líderes en la comunidad. Estos líderes no tienen que tener ningún tipo de educación formal, ningún tipo de estatus inmigratorio especial. Simplemente buscamos padres que les importe tanto la educación de sus niños, que ellos se hagan más activos en los temas educativos, ya sea educando y empoderando a otros padres, a ellos mismos y siendo una voz dentro del sistema educativo, ya sea en la mesa directiva escolar, ya sea con la legislatura estatal, en la comunidad, como le llamamos nosotros. Sí, 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 sí. Pues yo vi a varios padres hablando entre ellos sobre las cosas que se están haciendo en la comunidad. O sea, no todos ellos pertenecen a una escuela, sino a las diferentes escuelas. Entonces, ellos están ahí para educar y tal vez asistir a las reuniones que tú haces, donde los educas sobre ciertos temas. Y había muchos temas, empezando de cómo el padre debe involucrarse en la educación de su hijo saliendo de la escuela, cómo ellos deben ayudarle con la tarea. A veces los padres tal vez no sepan mucho la tarea porque no han sido educados aquí en este país o porque tal vez no hablen inglés, pero tú les mostraste cómo hacerlo. Sí, y yo siempre le digo a los padres, no hay un libro que le explique a ustedes cómo ser un papá. De muchas maneras ser padre es una tradición oral, que se pasa de abuelita a mamá. Entonces, yo simplemente les ofrezco herramientas a los padres que han sido comprobadas, que funcionan. Y como dije en el taller, Tine, muchas gracias por haber ido. Gracias a ti, porque aprendí tanto. No, no, gracias a usted. Y es que ustedes son esas personas que nos ayudan a divulgar la información. Pero algo que dije en el taller es que se necesita toda la aldea para criar a un niño. Y ese es un propio africano, donde la comunidad es más cercana. Entonces, se necesitan los padres, se necesitan los educadores, se necesitan la gente que tal vez no, como yo, que no tengo hijos. Todavía. Todavía. Que nos ayuden a crear ese espacio, una cultura universitaria donde nuestros hijos se gradúen, donde tengamos escuelas de alta calidad para todos los niños, no importando de dónde vengan, cuáles sean sus antecedentes. Entonces, es un trabajo que a veces se siente imposible. Pero yo creo que el cambio se empieza haciendo poquitas cosas bien todos los días. Y nunca hay una solución perfecta, pero si empezamos la conversación, si empezamos el trabajo, yo siento que un día sí vamos a tener esos méritos. No hay necesidad de estar tratando de ayudar a toda la humanidad, pero empezando niño por niño, familia por familia. Ahora, ¿cuál ha sido lo más difícil que Stanford Children ha enfrentado aquí en Oklahoma? Yo creo que ahorita lo más duro que hemos enfrentado es ahorita estamos tratando de pasar una medida, un ballot measure, como le llaman en inglés, donde la comunidad, los votantes votan directamente por una iniciativa y estamos tratando de que haga más dinero para los maestros. Ahorita en Oklahoma no podemos nosotros retener a maestros por falta de muchas cosas y una de ellas es que no les estamos pagando lo suficiente. Son profesionales, son gente que se merece nuestro apoyo, que están educando a nuestras generaciones. Una vez en México leí un dicho que decía, tú maestro eres el arquitecto secreto de la sociedad. Y sí, entonces necesitamos nosotros apoyar a nuestros maestros con buenos salarios y también con, si hacen su trabajo bien, que sean compensados igual por eso. Exactamente, sí, se nota y pues todo el mundo, si uno vive en Oklahoma sabe que pues hay una escasez tremenda de maestros de primaria, secundaria y especialmente personal bilingüe y que hayan ya cruzado esa cultura, que sean biculturales porque necesitamos maestros que entiendan a nuestros niños, ¿verdad? Sí, y no más se trata hablar el idioma, se trata también de que entiendan que hay que ser un niño mexicano, un méxico americano, que se trata de ser un niño de padres de Perú. Entonces no más ese el idioma es entender que a veces las cosas se hacen diferentes en nuestros países de origen. No, como lo que escuché en el taller, no por ti, sino por otros hispanos que muchas veces pues ellos quieren tomar sus vacaciones de verano aunque necesitan estar aquí asistiendo a las clases de verano. No porque hayan sido desaprobados, pero necesitan estar aquí en las clases de verano y te dicen ¿qué? Se oye en tanto de que, lo que pasa muchas veces es que los padres no saben que si un niño falta dos días al mes, para el fin del año ya está el niño crónicamente ausente. Ahora crónicamente ausente simplemente quiere decir que están faltando mucho y cuando faltan mucho, para el tiempo que llegan al sexto grado, es el indicador más grande que van a dejar la preparatoria antes de acabar la escuela. Entonces eso es muy, muy delicado, muy alarmante y simplemente se empieza con un niño no faltando menos de dos días al mes. Y dos días al mes pueden faltar en cualquier momento, pero ese niño necesita estar en la escuela porque si falta un día se da cuenta que está faltando dos. Entonces en vez de faltar diez, está en verdad faltando veinte, porque lo que pasa es que el siguiente día el niño no está tratando de hacer lo que está tratando de hacer el día que faltó. Y está atrasado, exactamente. Está atrasado. Y pues se van todo el verano, estamos tratando de generalizar, solamente para que la gente entienda que eso es lo que se decía en ese taller. Se van todo el verano y se van allá, pierden su inglés, no practican su matemáticas, todo lo que ellos deben estar haciendo aquí. Entonces regresan, pues qué lindo que hayan estado en su país, pero tienen que volver a empezar desde el principio. Eso es un punto muy bueno porque yo como muchos niños mexicanos me iba el verano a México y la verdad... Sí, tu mamá dijo, no, está hablando de mí. Pero también hay muchos que no se van y que se quedan aquí y aquí hay programas de verano excelentes porque se cree que el estudiante en el tiempo de verano pierde aproximadamente el 25% que aprendió el año anterior. Entonces lo que pasa es que las primeras 4 o 5 semanas del año escolar se dedican a repasar toda la materia que aprendieron el año antepasado. Y pierdes tanto tiempo, perder ese tiempo precioso de seguir educando al niño. Y la otra cosa de que se hablaba era que los niños piensan que cuando uno va a la escuela de verano los están castigando, que han desaprobado. Hay que borrar esa mentalidad. Ese es un punto muy interesante porque haber vivido seis meses en México y haber oído eso de otros padres mexicanos antes de trabajar por STAN, no entendía por qué se creó un castigo hasta que fui a México y vi que los estudiantes que están en México en el verano son los que han reprobado materias y están ahí para... Bueno, estamos aquí, tenemos que aprender. Entonces aquí es diferente, aquí simplemente es suplementario en el sentido que para que su hijo no esté en la casa. O sea, mejor que estudie y que venga y aprenda en la escuela de verano. Otras cosas como ausencias que todavía está sucediendo aquí en el estado de Oklahoma, donde los niños salen para ir a interpretar para los padres. Usted sabe que el distrito está tratando de hacer lo mejor. Sí, yo sé. Para llenar, para esos deficiencias de intérpretes. Sí. No hay, no creo, no es perfecto, pero sí hay esos todavía, esos donde si no es el maestro español, es el niño y que a veces se pierde mucho. Sí, sí, sí. Yo no le he hecho la culpa a la escuela pública. No. Porque a veces los padres ni les dirán, pero cuando regresan los niños están diciendo, sí, yo fui a interpretar para mi abuelito. Así que esas cositas debemos aprender a enseñarles a nuestros padres, ¿verdad? Sí, 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 sí. Donde es deducible de los impuestos, de la misma manera que cuando uno dona a una caridad como Mitas, es deducible de los impuestos. Entonces, hay muchas maneras. Yo creo que a veces es lo que le asusta más a los padres, es cómo van a pagar esa escuela. Hay becas, hay muchas maneras diferentes, hay los Pell Grants. Y esto, y los padres no pueden saber de esto si no empiezan la conversación, si no empiezan a explorar esas opciones. Y por eso este año es muy importante, porque hay familias allá que quieren que todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Cierto. Yo quiero lo mejor para los hijos de mis miembros, pero no podemos nosotros informar a la comunidad si no empezamos esa conversación. No podemos hablarles del Plan 529 del Pell Grant, de todos estos diferentes, de estas diferentes opciones. Si no empezamos esa conversación, si no nos ponemos enfrente de esos padres y les podemos decir, esto es lo que son sus opciones, esto es cómo ustedes les pueden ayudar. Entonces, lo más importante que me gustaría decir es que necesitamos padres que se activen. Esto no es negocio, esto es simplemente para mejorar la calidad de las escuelas. Exactamente. Así de simple. Sí, sí, sí. Y sabemos que hay padres ahí que quieren que sus hijos mejoren su vida. Así que, mira, se nos va el tiempo. Tengo que hablar contigo después, en el próximo año, a ver si vuelves para ver. Claro, claro. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo en la comunidad, a ti y a tu supervisora, que nos encantó verla. Saludos a tus padres y me tengo que despedir. Gracias, muchas gracias, Tina. Gracias a ti. Y ahí los dejo con temas en Tulsa. Hasta la vista.